Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy les traigo algunos outfits y combinaciones muy clásicas y cool que sería combinar una camisa blanca con un pantalón de color beige y les traigo algunos consejos básicos mientras ustedes observan las combinaciones y lo primero es importante saber que transmite estas dos prendas estas prendas, un pantalón beige con una camisa blanca transmite frescura, elegancia relajada y una apariencia pulida pero accesible es un conjunto versátil y atemporal que proyecta serenidad y limpieza perfecto para climas cálidos o eventos diurnos y algunos consejos breves sería que complementes con accesorios en tonos marrones o tierra un cinturón y zapatos marrones realzan el look manteniendo la armonía y la elegancia casual y también otro consejo importante es que puedas añadir un reloj minimalista un reloj con correa de cuero marrón complementa el estilo sin sobrecargarlo añadiendo un toque de sofisticación y bueno amigos eso es todo espero que disfruten las combinaciones si les gustan estos vídeos cortos diarios hago tres vídeos así diarios cortos para que se suscriban y dejen su me gusta para que apoyen este canal y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.